Y Pensiones tiene, es una entidad muy generosa, ha ido creciendo muy favorablemente para la población y desde luego a veces tienen que saber que tenemos, por ejemplo, servicios de fines de semana que antes no había, que tenemos servicios casi ya en la noche, que tenemos abiertos los laboratorios y los domingos los laboratorios, que operamos más de 300 operaciones, hacemos en nuestros tres quirófanos, ese tipo de cosas que la gente no alcanza a comprenderlas, que hay gente que no tiene manera de venir el fin de semana bien, que ya en las tardes tenemos, por decirle, y que tenemos la unidad de rehabilitación, que tenemos una unidad nueva para los tratamientos en materia del corazón, de las enfermedades del corazón y que tenemos una extraordinaria clínica del dolor con el doctor Neville y así muchas cosas que hay, que la gente no las capta y está hablando. Ya tenemos avances muy interesantes para el derecho a viento, sobre todo, porque esta es nuestra vocación, ayudar al derecho a viento y nos da mucho gusto la respuesta que tienen y le mencioné lo de los fines de semana porque todavía hay gente que no sabe que tenemos abiertos fines de semana. Entonces llegan, lo visitan, lo tocan, no solamente ese tema, le pueden tocar otros temas, si es que el que va a la entrevista conoce los temas, conoce los temas de nosotros, pero ahí siempre hay una permanente programación para que estén atentos a los programas de gobierno, porque usted muchas veces le pregunta a un miembro del gobierno y a lo mejor no sabe cuántas clínicas se abrieron en estos años, en todo el Estado, que son muchas clínicas en materia de salud, ¿por qué? Esa es la naturaleza, pero ha sido maliciosamente tendenciosa. Nadie está obligado ni forzado a participar si no quiere. Y desde luego, ¿cuándo se estableció? Pues desde luego que se estableció una compensación abierta, no está oculta ni es nada, qué le diría, que la penumbra de algunas chinojas.